La siguiente historia tiene lugar entre el año 1506 y el 1519 d.C. Música Cristóbal Colón había muerto en 1506, y ahora la monarquía hispánica controlaba directamente la española a través de la Casa de Contratación de las Indias. En los siguientes años, nuevas expediciones fueron enviadas al Caribe para explorar aquel nuevo continente y ver si encontraban un paso y una ruta hacia la India. Veamos algunas de las más importantes. Empecemos con el menor de los hermanos Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón. De él ya vimos que, en el año 1499, logró descubrir lo que hoy conocemos como Brasil. En 1508 hizo un nuevo viaje de exploración junto a un tipo llamado Juan Díaz de Solís, para encontrar el paso a la India. Juntos exploraron la costa centroamericana hasta la actual Belice, y se volvieron. Aunque otros dicen que consiguieron rodear el Yucatán para adentrarse en el Golfo de México, teniendo el primer contacto con los mesicas, aunque esto no es del todo seguro. Otros viejos conocidos son el explorador Alonso de Ojeda y el cartógrafo Juan de la Cosa. Juntos realizaron una expedición a lo que hoy es Colombia, en 1509, que no salió muy bien. Recordemos que Ojeda había quedado a cargo de la gobernación de Coquivacoa, donde se casó con Huaricha, la hija de un cacique local llamado Huaraba, la cual fue bautizada como Isabel, y juntos tuvieron 3 hijos. Sin embargo, su ambición por oro y perlas le hizo enfrentarse a otras tribus de la zona. Sus socios comerciales, Juan de Vergara y García de Campos, decidieron traicionarle, y le detuvieron y le llevaron preso a la española. Tras esto, su gobernación fue abolida. Más tarde fue liberado, y ya en 1508 parece que logró ganarse de nuevo las simpatías de la corte española. Resulta que estaban nombrando gobernadores de tierra firme, es decir, lo que se conoce como Centroamérica y Colombia. Y Ojeda fue nombrado gobernador de Nueva Andalucía, es decir, del norte colombiano, mientras que Diego de Nicuesa fue nombrado gobernador de Beragua, es decir, de la costa caribeña de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Fue en esta región, en 1510, donde Nicuesa fundó la ciudad de nombre de Dios. Talento, por la gracia de Dios. Pero bueno, vamos ahora al viaje este que digo que salió muy mal. En 1509, Ojeda y De la Cosa viajaron hasta la Bahía del Calamar, luego llamada Cartagena de Indias, en Colombia. Ojeda llegó hasta donde los nativos y les dijo a través de los intérpretes, «Someteos a mí de forma pacífica o tendré que someteros por las malas». De la Cosa le dijo, «Ojeda, tío, creo que esto no es buena idea. Estos tíos tienen mala leche y flechas envenenadas». Pero Ojeda no hizo ni caso. Y es que los indígenas de aquí eran bastante peligrosos, especialmente por esto de las flechas envenenadas. Los guerreros de la tribu atacaron a Ojeda y a sus hombres, aunque acabaron perdiendo. Persiguiendo a los nativos huidos, Ojeda llegó hasta el poblado de Turbaco, que estaba completamente petado de indígenas cabreados que le atacaron nada más verlos. Juan de la Cosa murió por varios flechazos, y dicen que acabó devorado, mientras que Ojeda logró escapar vivo de Milagro con otro marinero más, que algunos dicen que era Francisco Pizarro. «Chicos, qué aventura». Tras esto, Ojeda se encontró con Nicuesa, y este decidió ayudarle a vengar la muerte de su amigo. Por ello le cedió soldados y armamento. Juntos fueron a por los indígenas de Turbaco y los masacraron. Tras pacificar la zona, más al sur, en el Golfo de Urabá, Ojeda intentó crear un asentamiento estable. Ese asentamiento, fundado en 1510, se llamó San Sebastián de Urabá, aunque más que asentamiento fue un fuerte y poco más. El problema era que los alrededores también estaban llenos de nativos con mala leche y flechas envenenadas. Los urabáes. Ojeda acabó herido por una de estas flechas envenenadas, y dejó el fuerte al mando de Francisco Pizarro. Allí tendría que aguantar 50 días hasta que Ojeda regresase con refuerzos. Pero pasó el tiempo y Ojeda no llegaba. El que sí se presentó en el lugar con una carabela fue Martín Fernández de Enciso. Fue en esta expedición de auxilio donde un tipo arruinado llamado Vasco Núñez de Balboa se coló como polizón dentro de un barril. Enciso le hizo pillote en mitad del viaje, pero debido a su gran carisma y a sus conocimientos de la zona, decidió perdonarle y no tirarle por la borda. Gracias. El caso es que Enciso llegó a San Sebastián y Pizarro le puso al día de la situación. ¡Dios mío! ¡Echazo de infierno! ¡Echazo de la pierna! Enciso quería irse, no veía mucho futuro a aquel lugar, pero Balboa dijo que durante su expedición con Bastidas tiempo atrás vio tierra bastante guapa cerca de allí, más segura y donde podía haber mucho oro. Y al final los supervivientes del fuerte decidieron realizar el plan de Balboa. Así todos abandonaron San Sebastián y fueron hacia Centroamérica, donde en 1511 fundaron una ciudad en la costa panameña, Santa María la Antigua del Darién. Y esta fue la primera ciudad estable en tierra firme, ya que los nativos de la zona no tenían flechas y eran pacíficos. Por cierto, esta zona pasó a llamarse Castilla del Oro porque, como bien dijo Balboa, había bastante oro. Es de puta madre. El gobernador Diego de Nicuesa protestó porque fundaran una ciudad en territorio suyo, así que se dirigió hacia allí para imponer su autoridad. Pero Balboa logró que le arrestaran y le metieron en un barco de vuelta a su casa. Sin embargo, este barco naufraó y de Nicuesa nunca más se supo. Y tras esto Balboa fue nombrado gobernador del Darién. Desde luego le salió bien la jugada. ¿Y qué pasó con Alonso de Ojeda, os preguntaréis? Pues cuando se fue a marchar de la zona, acabó secuestrado por Bernardino de Talavera para pedir un rescate. Por cierto, este de Talavera es considerado el primer pirata del Mar Caribe. Sin embargo, durante el viaje, un huracán les hizo naufragar en Cuba. Y Ojeda, Talavera y algunos supervivientes tuvieron que unir sus fuerzas para atravesar toda la isla hasta poder pedir ayuda. La mitad de los náufragos murieron por el camino de hambre y enfermedades, pero el resto, Ojeda entre ellos, acabó viviendo con los nativos de la isla un tiempo hasta que fueron rescatados. Se cuenta que, en este poblado con los nativos, Ojeda levantó una pequeña ermita, una figura de la Virgen María, con la que cargaba desde que llegó a América. La Virgen María nos hará compañía Ojeda vivió sus últimos años de vida en Santo Domingo sin un duro y deprimido. Murió en 1515 y pidió que lo sepultaran bajo la puerta mayor del monasterio de San Francisco, para que su tumba fuera pisada por todos los que entraran como pena por todos sus pecados. Su esposa, la nativa Isabel, fue encontrada muerta junto a su tumba poco después, y le enterraron junto a él. Lo único que nos queda es ir a misa, rezar por ellos y ponerle una velita. En 1509, Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, había sido nombrado gobernador de la Isla de la Española, y tras los pleitos colombinos contra la corona, también se le permitió ser nombrado virrey de las tierras conquistadas. Así pues, desde el Palacio Virreinal de Santo Domingo, Diego se puso a mandar en las tierras americanas. Se dedicó al repartimiento de indios entre sus amigotes, y forzó la inmigración de españoles de la Española para colonizar otras islas del Caribe. Así se formaron dos bandos políticos. Los hidalgos, sus aliados, eran nobles que querían poder en las islas, y tener a los nativos como esclavos. Mientras que los realistas eran defensores de la corona, que no soportaban el régimen de Diego, y abogaban por dar derechos a los nativos. Muchos de este bando le reprocharon a Diego Colón ser un tirano y un derrochador, y le echaban en cara que viviesen un palacete junto con su corte y su familia, mientras el resto tenía que vivir en bohíos indígenas. Al final, en 1511, se creó en Santo Domingo la primera audiencia de Indias, controlada por frailes agustinos, los cuales estaban a sueldo de la corona y su misión era limitar los poderes de Diego Colón. El segundo al mando de la Española era Diego Velázquez de Cuellar. Este tipo había formado parte del segundo viaje de Colón, y también participó en la pacificación de la isla de la Española. En 1511, Diego Colón le puso al frente de una expedición para conquistar la isla de Cuba. Allí se tuvieron que enfrentar a un grupo de taínos dirigido por Hatuey, un antiguo cacique de la Española Huido. A pesar de la resistencia, no tardaron en ser derrotados y Diego Velázquez agarró a Hatuey y le quemó vivo. Luego envió a un militar llamado Pánfilo de Narváez a conquistar el interior de la isla. Allí Narváez luchó contra el líder taíno Cahuax, y en la llamada Matanza de Caonao, masacró sin piedad a gran parte de los nativos de aquella aldea. De este hecho fue testigo Bartolomé de las Casas, lo que le hizo convertirse en un protector de indios. Y es que es cierto que, sobre todo al principio de la conquista, donde todo era un poco caótico e improvisado, hubo conquistadores que se pasaron de frenada. Esto fue denunciado a la corona, y pronto se empezaron a redactar leyes para evitar salvajadas contra los nativos. Tras conquistar toda la isla, Diego Velázquez fue nombrado primer teniente de gobernador, y ya después fue nombrado primer gobernador de Cuba. Y allí fundó un montón de poblaciones, como Baracoa, Santiago de Cuba, que sería la capital, Sancti Spiritus, San Cristóbal de La Habana, etc. Se repartieron tierras y nativos a los colonos que llegaron de la española, y se empezó a desarrollar la ganadería y la agricultura. También se empezaron a explotar los pocos lavaderos de oro de la isla. Por cierto, Cuellar creó en Cuba un cabildo general, es decir, un gobierno local que trataría directamente con la corona y no a través del virrey Diego Colón. Por su parte, la isla de Jamaica fue conquistada en 1509 por Juan de Esquivel, y pronto la colonizó y creó una ciudad, Sevilla la Nueva. Esquivel fue nombrado teniente de gobernador de Jamaica, pero debido a las duras condiciones de trabajo a la que sometió a los nativos, fue enjuiciado por la corona, destituido y sustituido por Francisco de Garay. ¡Caso cerrado! En esos años, un personaje importante que destacó en la española fue Juan Ponce de León. Fue nombrado gobernador de la provincia de Higüey, y se forró a base de bien alquilando indígenas para que trabajaran buscando oro y en los cultivos de yuca, un cultivo que se haría muy popular. Luego se casó con una nativa que se bautizó como Leonor, y tuvieron 4 hijos. Tiempo después le encomendaron la misión de viajar a Borinquén, o San Juan, o Puerto Rico, y entablar amistad con los nativos locales y construir un fuerte. Allí se hizo amigo de un cacique llamado Agüeybaná, y este le enseñó un buen sitio para fundar una ciudad. Esa sería la ciudad de Caparra, luego llamada Puerto Rico y después San Juan. Ponce de León fue nombrado gobernador de la isla. Gracias a la amistad con Agüeybaná, los españoles lo tuvieron muy fácil para que los nativos se pusieran de su parte y acabaran trabajando para ellos en la agricultura y en la minería. El problema es que hubo explotación laboral, malos tratos, y encima llegó una epidemia de viruela. Debido a esto, muchos taínos comenzaron a caer enfermos y a palmar. El cacique Agüeybaná fue uno de ellos, y el nuevo líder taíno, Agüeybaná II, decidió rebelarse contra Ponce de León. Esta fue la Guerra Hispanotaina de 1511. Agüeybaná II formó una coalición con varios caciques del sur de la isla, y liquidaron a la mitad de los españoles allí asignados. Tras varias batallas, Ponce logró cargarse al cacique rebelde y aplastar la rebelión. Pero su reputación quedó bastante tocada, y al final Diego Colón le echó del gobierno de la isla. ¡Shh, a tu casa! En 1512, un barco español capitaneado por Juan de Valdivia naufragó en la costa de Yucatán, y los supervivientes fueron encontrados por un grupo de mayas kokomes liderados por su cacique Taxmar, y mataron a todos menos a cuatro. Estos fueron hechos esclavos y dos murieron en los días siguientes por los trabajos forzados. Los únicos dos que quedaron con vida fueron Fray Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Durante este tiempo de cautiverio, Guerrero asimiló por completo las costumbres de aquella tribu, y fue regalado al cacique Nachancán de Chetumal, donde estaban las pirámides de Tulum. Se ganó su confianza y acabó casado con su hija, Xazazil, y tuvieron tres hijos. El mito dice que Guerrero acabó luchando de parte de los mayas contra los conquistadores. Jerónimo de Aguilar, por el contrario, mantuvo sus creencias religiosas esperando ser rescatado algún día, aunque aprendió idioma maya, y esto será importante, porque tiempo después Hernán Cortés acabaría encontrándole, y pudo hacerle de intérprete. Allí Cortés también conoció a la famosa Malinche, quien, aparte de maya, también dominaba el náhuatl, su idioma natal. Y es que tiempo antes la chica había sido esclavizada por los aztecas y entregada como tributo de guerra al cacique maya Tapsco. Estos contactos de Cortés serían fundamentales para la posterior conquista de Tenochtitlán, que veremos próximamente. En 1513 tenemos que hablar de la expedición de Juan Ponce de León. Durante su estancia en Puerto Rico, he empezado a escuchar rumores de que, en unas islas al norte, las Islas Lucayas, o las Bahamas, se encontraba Bimini, un lugar mítico donde se dice que existía la fuente de la eterna juventud, un manantial cuyas aguas te concedían la vida eterna. Ya sabéis que os cuento todo acerca de este mito en mi libro de ciudades perdidas, Colega donde está mi urbe. Y recuerda darle like, suscribirte y compartir el vídeo todo lo que puedas. Con esto me ayudas a que puedas seguir haciendo vídeos como el que estás viendo. ¡Es fucking cool! Realmente no se sabe si Ponce de León organizó esta expedición buscando este mito, pero lo cierto es que exploró las islas estas, y más al norte encontró lo que él creía que era una isla llena de vegetación. Y a ese lugar lo llamó Florida, porque justo cuando llegó era la festividad de la Pascua Florida. No se sabe el lugar exacto en el que desembarcó, pero muchos dicen que fue el Cabo de Corrientes. Luego fue rodeando el lugar y ya se dio cuenta de que aquello era una península. Llegó hasta la bahía de Tampa. Se encontraron con algunos nativos, uno de los cuales chapurreaba algo de español, no se sabe ni cómo ni por qué, y luego ya se retiraron a Cuba. Sin embargo, Ponce de León volvería al lugar en 1521, ya que el emperador Carlos le nombró adelantado de la zona. Llegó a una región cercana a Charlotte Harbour y empezó a levantar un asentamiento. Y durante unos meses todo fue bien, pero pronto los indios Calusa fueron a por ellos. Hubo un ataque con flechas envenenadas y Ponce de León acabó herido de gravedad. Murió poco después en La Habana. Por cierto, el piloto de esta expedición fue Antón de Alaminos, quien es famoso por haber identificado y descifrado la corriente del Golfo, que se convertiría en la ruta natural de los barcos que volvían de América a Europa. Es un crack, es un crack. Ahora volvamos con Vasco Núñez de Balboa. Él gobernaba sobre la ciudad de Santa María la Antigua del Darién, y todos los colonos prosperaban en paz y sin sobresaltos. El problema es que cerca existían varias tribus que se estaban venga a dar de leches entre ellas. Balboa sometió a una, la del cacique Careta. Este se rindió y ambos acabaron trabando una buena amistad. Llegaron a un pacto. A cambio de oro y comida, Balboa le ayudaría a defenderse de las otras tribus rivales. La amistad entre ambos culminó con el casamiento de Balboa con su hija, Anayansi, a la que bautizaron como María Caridad de los Remedios, y de la que ya nunca se separaría. De quien tampoco se separó fue de su perrete leoncico. Balboa y Pizarro también trabaron amistad con el cacique Comagre y con su hijo Panquiaco, y se cuenta que durante alguna cena le hablaron de un posible paso a un mar hacia el sur. Balboa decidió explorarlo, y cuando llegó al cerro de Pechito parado, pudo ver a lo lejos el Océano Pacífico, siendo el primer europeo en ver sus aguas. Balboa fue nombrado adelantado del Mar del Sur, que fue como se llamó entonces. Además, los nativos le contaron de la existencia de un poderoso reino más al sur, al que llamaban Pirú. Me suena. Y mucho. Tiempo después, Balboa se enteró de que, desde la española, le habían quitado su puesto, y habían nombrado un nuevo gobernador del Darién, Pedro Arias de Ávila, o Pedrarias de Ávila, apodado como la ira de Dios, por la mala hostia que tenía. Este, por cierto, fue el fundador de una nueva ciudad, a la que llamó Panamá. En fin, que Balboa se quedó a dos velas, mientras veía como el salvaje y anciano Dávila se dedicaba a arrasar poblados de nativos en las llamadas Guasábaras, destrozando así todas las relaciones diplomáticas y de amistad que ya había tejido Balboa con anterioridad. Ante esto, Balboa se rebeló y acabó arrestado una temporada, pero fue perdonado poco después. Más tarde fundó la ciudad de Acla y estableció la Compañía de la Mar del Sur. Luego pretendió ir, sin permiso, a explorar lo que luego se llamaría Perú, pero no le dejaron y se rebeló contra Dávila, y fue acusado por este de desobediencia y traición, y acabó ejecutado en 1519. En 1514, una expedición dirigida por Juan Díaz de Solís trató de encontrar el famoso paso a la India. Logró llegar hasta el Río de la Plata, un estuario formado por la unión de los ríos Paraná y Uruguay. Los expedicionarios desembarcaron en un lugar al que llamaron Nuestra Señora de la Candelaria, lugar en el cual, años más tarde, se fundaría Montevideo, capital de Uruguay. Solís siguió explorando la zona hasta llegar a la Isla Martín García, llamada así en honor a un marinero que acababa de morir. Luego, algunos exploradores, incluyendo Solís, fueron atraídos por un grupo de nativos de la zona, chandules guaraníes al parecer. Parecían amistosos, pero nada más rodearles, les atraparon, les destriparon y fueron cocinados y devorados ante la atónita mirada de los marineros que se habían quedado en el barco. Con Solís muerto, los tres barcos se largaron de allí cagando leches, pero uno acabó naufragando en la costa brasileña. Un tal Alejo García acabó como líder de estos náufragos, y él y los suyos convivieron durante años con los guaraníes de la zona. Pasó el tiempo y Alejo escuchó historias fantásticas sobre el Rey Blanco y la Sierra de la Plata, un reino al otro lado de la selva lleno de palacios, fortalezas y riquezas. Es probable que los guaraníes estuvieran hablando del Imperio Inca. Se cuenta que Alejo García atravesó las actuales Paraguay y Bolivia y logró llegar hasta los Andes. Allí Alejo, con un ejército de 2.000 guaraníes, comenzó a atacar puestos fronterizos incaicos para robarles todas las riquezas. Y luego Alejo fue asesinado por la tribu de los huaycurúes para robarles a ellos lo que habían conseguido. Francisco del Puerto, otro superviviente de esta expedición, sobrevivió en la zona durante años, y sería éste quien contase a los nuevos exploradores la historia de Alejo y el mito de la Sierra de la Plata, que será importante más adelante, junto con el mito del Dorado. Ahí… hay dinero. En 1515, el rey Fernando se hartó de los desmanes de Diego Colón en la Española y le depuso. Y luego Diego Colón le llevó a juicio. Cinco años después, Diego ganó la demanda y fue restituido como virrey. Finalmente fue destituido en 1523, de forma definitiva. Una cosa importante que hay que saber es que en 1516, en España, murió el rey Fernando el Católico, y el trono tanto de Castilla como de Aragón pasó a su nieto Carlos I de España y V del Sacro Imperio. Para abreviar le llamaré Emperador Carlos, aunque en esta época aún no era emperador, pero eso no importa ahora. Venga, seguimos, esto es lo que hay. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, había empezado a escuchar rumores de un gran imperio escondido en tierra firme, más allá de Yucatán, así que decidió enviar una expedición en 1517 a ver qué averiguaban. El líder del viaje fue Francisco Hernández de Córdoba, y el piloto fue Antón de Alaminos. Su primera parada fue la Isla Mujeres, llamada así porque encontraron muchas figuritas femeninas. Tras ir rodeando la península de Yucatán, la segunda parada fue en el Cabo de Catoche, llamado así porque los nativos mayas les decían… ¡Catoch! ¡Catoch! ¿Qué dices? Que parece que significaba… ¡Venid! ¡Venid a nuestras casas! Los nativos les recibieron con amabilidad y curiosidad, y los españoles pensaron que eran más civilizados que los nativos de las Antillas, porque estos tenían ropa y edificios de piedra. Sin embargo, cuando se descuidaron, los mayas empezaron a atacarles por sorpresa. Y los españoles salieron de allí cagando leches con numerosas bajas. Eso sí, lograron capturar dos nativos, Julianillo y Melchorejo, para, como era costumbre, enseñarles castellano y que hicieran de intérpretes. Poco después tuvieron que desembarcar de nuevo en un lugar al que llamaron Lázaro, en Campeche, y un nuevo grupo de amables nativos los llevaron a su poblado. Allí vieron un templito con restos de sangre. Los españoles pronto se dieron cuenta de que les iban a sacrificar, y volvieron a salir cagando leches a sus barcos antes de que los nativos, ahora con cara de pocos amigos, terminaran de rodearles. Esta expedición fue una auténtica agonía para los exploradores, porque las tribus de la zona les lanzaban flechas y lanzas cada vez que se intentaban acercar a tierra. Era imposible desembarcar para conseguir algo de agua potable. Lo intentaron en la desembocadura del río Champotón, y los nativos acabaron matando a la mitad de la tripulación. De hecho, Hernández de Córdoba fue gravemente herido por los flechazos. Logró volver vivo a Cuba, pero murió poco después de las heridas. Y... adiós que me voy para la otra vida. El gobernador cubano decidió preparar una nueva expedición a la zona, y esa fue la de su sobrino Juan de Grijalva, que partió en 1518. Grijalva descubrió la isla de Cozumel, rodearon la península de Yucatán y entraron en el Golfo de México. En la primera parada se aliaron a tiros con los nativos de Chacán Putum, quienes intentaron abordar sus barcos, y esta vez los conquistadores salieron airosos. Días más tarde llegaron hasta el río que hoy se conoce como el río Grijalva, en Tabasco, y allí acabaron en la ciudad maya de Potonchan, capital del señorío de Tabscóov, cacique con quien intercambiaron regalos. El nombre de Tabasco, por cierto, fue puesto en honor a este tipo. Fue Tabscóov quien habló a los españoles del Imperio Mexica, un poderoso reino situado no muy lejos de allí, y que tenía mucho oro. La expedición de Grijalva se propuso investigar aquella información, y llegaron hasta San Juan de Ulua, la zona costera de la actual Veracruz. Cerca de allí descubrieron un templo escalonado con 5 cadáveres a los que habían descuartizado hacía poco. Por eso llamaron aquel sitio Isleta de los Sacrificios. Se fueron y ascendieron hasta el río Panujo, pero tras ver que no encontraban ningún paso a la India se volvieron a casa. Me piro, tío. Mientras tanto, en la española es importante hablar ahora de Enrique Bejo, o Enriquillo, un noble taíno que estaba encomendado en la villa de Francisco Valenzuela. El tipo aprendió castellano, se convirtió al cristianismo, le trataban bien y estaba contento. Pero cuando murió Francisco, la villa fue heredada por su hijo Andrés, y este le empezó a hacer bastante bullying. Enriquillo entonces se quejó a las autoridades, pero no hicieron nada, así que el chaval decidió comenzar un alzamiento en 1519 junto a otros nativos. La revuelta duró bastantes años, y se dedicó al robo y al pillaje. Más adelante veremos cómo acabó su historia. La última expedición importante de la que hablaré en este capítulo es la de Alonso Álvarez de Pineda, de 1519. Esta fue la expedición que terminó de explorar la zona del Caribe y el Golfo de México. Pineda exploró la costa de lo que hoy conocemos como Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana y Texas. Y a todo esto lo llamó a Michel. Con este viaje quedaba ya confirmado que, en aquella zona, no había ningún paso a la India. Pero tranquilos, porque justo ese mismo año, dos marineros muy aventureros por fin encontrarían la dichosa conexión con el Pacífico. Estos serían Fernando de Magallanes y Juan Sebastián el Cano. Su aventura la conoceremos en el próximo capítulo. Por cierto, si te interesa conocer toda la mitología griega, recuerda que acabo de publicar Las locas aventuras de la mitología griega, donde te cuento todos estos mitos con mucho humor, ilustraciones, mapas y demás cosas guays. Ya está disponible en Amazon y en... Todas las librerías de Argentina, Chile, la Antártida, la ciudad de Bagdad, la ciudad gótica, los abismos marinos, el estado de Pensilvania y Venezuela.